Señor, dame otra oportunidad. ¡Un, dos, tres! ¡Señor, dame otra oportunidad! Ya usted no se salva. Usted estando en el monte lo ha pedido otra oportunidad. A ver, levante sus manos si usted ha venido por una oportunidad aquí a este monte. ¿Verdad que aún siendo cristianos, siendo aleluyas, siendo pentecostales, siendo de cualquier ministerio que usted haya llegado, ha tenido equivocaciones, tropiezos, errores? Y usted sube una montaña así de tres días de ayuno. ¿Para qué? ¿Para seguir siendo el mismo? No, para pedirle una oportunidad y de ahí para adelante cambie, amén, nuestro testimonio. A su nombre. Para seguir siendo, o sea, con la amargura, con el rencor, con los celos, los, para seguir con ese corazón amargado, pues yo creo que usted está perdiendo el tiempo aquí. Para regresar de aquí y seguir siendo así lo mismo de siempre, yo creo que mejor estaría bajando ya. Amén. Si estás aquí y te cuesta perdonar, no. A tal, a tal lo perdono. Pero a ese hombre que me hizo mucho daño, a él sí no lo perdono. Entonces, vaya regresando porque el frío es fuerte aquí en el monte. Quiero desanimarte. De verdad. El frío es fuerte. Ah, no, aunque es verano ya, no, 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 no van a creer ustedes. Porque ya hace calor los que lo han probado. Pero le digo, si tienes en tu corazón que no quieres perdonar a ese hombre, a esa mujer, no. Te cuesta, te duele. Es que tiene que desembolsarte todavía los 30 mil o los 5 mil o los 10 mil por la denuncia que lo has hecho. Amén. Pero yo te recomiendo, retira la denuncia, perdónalo. Si no lo denunciaste, solo la palabra te dice, amén, que lo perdones. Usted si va a Primera de Corintios, capítulo 6, usted va a ver eso. Pero eso no es el tema. El tema es, Señor, dame otra oportunidad. Vamos a Lucas, capítulo 13, porque cuando me extiendo, aquí me quedan 20 minutos porque a las 5 ya apagan el motor. Amén. Lucas, capítulo 13, verso 6 en adelante. Amén. Con el tema, Señor, dame otra oportunidad. Amén. Pero para que no me malentienda, es así directo. Señor, dale otra oportunidad. Como está escrito. Pero he tenido que titularlo, Señor, dame otra oportunidad. O sea, usted va a tomar esta palabra para decirle, Señor, dame otra oportunidad. Amén. Pero según usted va a leer, es, Señor, dale otra oportunidad. Amén. Pero lo he titulado el tema, Señor, dame otra oportunidad. Ya estamos, ¿verdad? Vamos ahí, entonces, lo leemos. Lucas, capítulo 13, versos 6 en adelante. Dice así. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto. Pero siempre quedaba decepcionado. Siempre quedaba decepcionado. Es así que el Espíritu Santo bendiga su palabra. Es así cuando usted siembra una planta de manzana, llega el tiempo que debe dar fruto, usted ya está esperando el fruto. Siembra, amén, un retoño de plátanos, lo prepara la tierra, lo siembra. Y cuando ya está grande, espera que ya dé fruto, ¿cierto? Siembra la higuera, siembra la higuera, espera que dé fruto. Siembra la palta, amén, la pepa de la palta, y espera que ya crezca y lo echa agua, lo echa abono, fertilizante, y luego espera su fruto. Y cuando no lo encuentra, usted lo corta. Pero si da fruto, lo echa más agua, lo riega, uy, usted está feliz. Hasta hace negocio, hasta vende, amén, y puede exportar hasta otro país o también a los mercados. Te da ganancias. Fue así con mi blanquita. A la blanquita que está allá, lo que pasó es que me lo vendieron. Era una mascota de una hermana, me lo vendió a su mascota. Entonces, me lo vendió entre dos, un machito y una hembrita. Al machito, porque era machito, le hicimos pachamanca. Pero a la hembrita, como era hembrita, lo dejamos. Pensando en que daría una cría. Pero la blanquita, a pesar que ya el macho le apareaba, nunca, hermano, salía preñada. Al final, un día voy y dije, imita, vamos a hacer una pachamanca esta blanquita. Entonces, mi hija dice, no, y para ese día justo llevo un pancito y de verdad estoy comiendo y ella quiere y lo invito y come. Ah, blanquita tal vez no sirve para salir preñada, pero sirve para dar un mensaje. Ya me encariñé de blanquita, pero igual ya dejé de dar el mensaje con el pancito. Pero de repente regreso otro día y me dice el que lo criaba allá, estaba encargado allá en el campo. Me dice, pastor, su blanquita está preñada. Parece que está preñada. Lo vi al macho que se subía. Entonces, sí. Voy con mi suegra. Mi suegra lo saca el test. Amén. Es que ellos saben, ¿no? Lo agarran, no sé qué hacen. No, esta no está preñada. Yo digo, ¿ahora quién lo creo? Pero ya me da ganas de comer pachamanca. Entonces, como yo no lo crié de pequeñita, se me es fácil comerlo. Pero a ver que yo le coma a mi pachico. No, pues, hermano. Amén. Ahí sí es difícil. Pero ahora, ¿qué pasó? Parece que después de dos meses regresamos con, o un mes regresamos con mi esposa. Ya la blanquita lo vemos barrigona y su tetita. Y nos alegramos, blanquita, está preñada. Me lo llevo al monte y me lo traje. Porque, mira, porque si no salía preñada, yo lo comía. La oveja estéril, allá en el campo, se lo comen. ¿Cierto o no? ¿Se lo hacen caldo? ¿Cierto o no? Cierto. Por eso, a la iglesia estéril, al pueblo estéril, usted que no da buen fruto, por eso, por sus malas actitudes, por sus malos frutos, a alguno le espera la cárcel. Si en la cárcel no se retracta, no cambia, entonces, ¿qué te espera? La muerte. Dios mío, hermano. Por eso también hay cárceles, para que, a ver si llegando a la cárcel cambian o no cambian. Pero algunos se vuelven peores todavía en la cárcel. Ni la cárcel los cambia. Pero yo creo que no es necesario que usted llegue a la cárcel, porque llegar a la cárcel es triste, hermano. De verdad que es fuerte. Usted va a pasar la noche ahí viendo la misma pintura, la misma pared. Sales al patio, luego, eso es por horas, luego a tu celda. En tu celda ahí, en tu celda están como tres, cinco reos también ahí. Ahí mismo tienes tu camita ahí, en el segundo piso, ahí lo hacen de cemento. Ahí mismo también está el servicio higiénico. Dios mío, ya algunos saben por haber visitado o algunos conocen también porque han escuchado o han estado en la cárcel también. Terribles, hermano. Pues mira que aquí vemos a través de la palabra. El Señor, amén, nos da una oportunidad. Y la oportunidad después de lo que ha pasado, ha acontecido, toda esta plaga que vino, hermano, azotando a los cinco continentes. Es que si hoy estás parado, estás en pie, es porque el Señor te dio una oportunidad. ¡Nos dio una oportunidad! ¡Alábale al Señor! ¡Alábale mejor! ¡Qué tremendo! El verso 7. Finalmente el jardinero, amén, finalmente le dijo al jardinero. Llevo tres años esperando y no ha producido ni un solo higo. ¡Córtalo! Solo ocupa espacio en mi jardín. Eso dijo el dueño de qué? De la higuera. ¿Sabes quién es tu dueño? Es el Padre. ¿Y sabes quién es el jardinero? ¡Yashua! Él es el jardinero. Es que Él dio su vida por nosotros en la cruz. ¡A su nombre! Dile, Él es el jardinero. Él dio su vida por mí. ¡Qué tremendo! Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Cada vez que usted sigue en la mentira, ¿cómo queda el Señor? Decepcionado. Cada vez que usted se desanima, ya no quiere ir a la iglesia, a la congregación, ¿cómo se siente el Señor? Decepcionado. 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 Como una madre. En vez que, este es mi hijo, mira, hoy es borracho. En vez que él naciera, hubiera nacido mejor una mujer. No, así. Se decepciona mamá. Cada vez que te ve borracho el Señor ahí en la cantina, más cerveza, por favor, ya cebolla. Luego llega a casa, tira los platos, pega mamá, pega papá, pega tus hermanos, pega la esposa. ¿Cómo queda el Señor? Decepcionado. Y le dice al jardinero, espero, estoy esperando que tenga frutos, pero nada. Córtalo. Córtalo, dice el Señor. O sea, el Padre. No, el Padre es tan malo como el Señor es más bueno. Es que es así. El Padre es la ley. ¿A mí? No es que él es malo. Los tres son uno. Vamos. Qué tremendo. Finalmente, le dijo al jardinero, llevo tres años, no sé cuántos años lleva el Señor esperando de nosotros que demos buenos frutos. Usted analícese. Usted, ahí, a ver, usted mismo, examínese. Dile que está a su costada. Vamos a examinarnos. Dile, vamos a examinarnos. Dile, nosotros somos conscientes de cuántos años el Señor viene esperando y buscando en nosotros frutos. Todo es incredulidad. Todo es resentimiento. Todo es amargura. Todo es amargura. Pero el Señor, no es que yo he salido a mi papá. Mi papá tenía ese carácter. Yo he salido a él y por tanto tiene que entenderme. Pero usted, mira, se ha atado diciendo que ha salido a su papá. Pero ahora, cuando usted está en Cristo y es una nueva criatura, ya usted tiene la mente de Cristo. Es que nosotros nos hemos atado. Yo he salido a mi papá. Cuando me han dicho, me dicen, tú has salido a tu papá. No, yo no he salido a mi papá. No, pero ¿cómo vas a negar eso? No, yo no he salido a él. Yo he salido al Señor. No, pero te pareces. Claro, por los genes, por, amén, porque me engendró. Claro, sí. Pero sí. No, pero usted puede decir ahora con gozo que salió a su papá porque usted puede aceptarlo porque su papá es un hombre de Dios. Bueno, podría ser esta vez sí, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, igual las mujeres, salía mi mamá. ¿No? Yo salía así. Sí, pero usted vea qué es lo que tiene su padre, cómo es su padre, cómo es su madre. Entonces, tenemos que ya empezar a dar buenos frutos. Amén, qué tremendo. Finalmente, le dijo al jardinero, llevo tres años esperando y no ha producido ni un solo higo. No ha producido ni un solo higo. Higo, Dios mío. Córtala, sólo ocupa espacio en mi jardín. Dile, cuando estamos en el pecado, sólo ocupamos espacio en esta tierra. Cuando otro debe, o sea, habitar esta tierra y dar buenos frutos. Por eso, en el pasado, el asunto era, si usted cometía algún pecado, ¿cómo tenían que tratarlo? A pedradas. Adulteraba al adúltero, acababan a pedradas. Recuerdan cuando María, se le notó a María que estaba embarazada. José, como le amaba a María, o sea, a María, trató de dejarla, ¿cómo? En secreto, sin hacerle notorio. Porque Dios de repente estaba embarazada y... ¿Pero de qué? Si yo nunca te he tocado. ¿Se dan cuenta que los judíos, para tocarles sexualmente a su esposa, primero tenían que casarse? No tenían que casarse primero, pero lo que nosotros hacemos es todo lo contrario. Primero probamos, luego nos casamos. Eso, si es que nos casamos. Eso. Si viste algún defecto, no, no me caso por esto. No me caso por esto. Al final, hermanos, mucha perfección en nosotros. ¿Y te das cuenta? Pues mira, trató de, ¿de qué? De salirse ocultamente. Pues iglesia del Señor. Al igual, al igual, pues, pues no es que ellos, ¿habían qué? Habían pecado. Si es que él divulgaba el pecado, o sea, él divulgaba el embarazo de María, María tenía que morir, ¿a qué? A pedradas, hermano. Pero como él, su intención de él estaba bueno, porque le amaba mucho a María, estaba desposada, o estaba separada como novia. pero, ¿qué es lo que pasó ahora? Podemos ver aquí, el Espíritu Santo lo revela. No dejes a María, no dejes a María a tu mujer, porque lo que en ella ha sido concebido del Espíritu Santo es, del Espíritu Santo es, su nombre será llamado Emanuel, Dios con nosotros. ¡Uy, hermano! ¡Ah! Él se sorprendió. ¡Ah! Entonces no fue ningún hombre, fue del Espíritu Santo. ¡Wow! O sea, las profecías se estaban cumpliendo. ¿Se da cuenta? ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! O sea, como le digo, en el pasado la gente moría, ¿qué? Por el pecado. El violador, apedradas. Amén. El adultero, apedradas. ¿Recuerdan de María Magdalena? Le encontraron en el acto del adulterio, del pecado. ¿Qué pasó? Lo iban a apedrear, que le dijeron, mira, la ley de Moisés dice, que cualquiera que se le encuentre en este acto, tiene que morir a pedradas. Yahshua, ¿qué dices tú? Él estaba delante. Entonces, la gente estaba todos con su piedra. Uy, acá podemos encontrar cuántas piedras, hermano. Amén. Acá hay fábrica de piedras. Amén. ¡Qué tremendo! Entonces, ¡todos con su piedra! Uy, hermano. Ahí, yo creo que ahí nomás ya lo sepultaban. Pues, ¿qué pasó? El Señor, con tanta sabiduría, el Señor dijo, aquel que no tenga pecado, que sea el primero en lanzarle la piedra. Por eso, si es que usted no ha recibido piedras hasta hoy, es porque estamos viviendo el tiempo de gracia. Dile que está a su costado, si no hemos recibido piedra, es porque estamos viviendo el tiempo de gracia. Porque si estaríamos viviendo en el tiempo de la ley, ya todos, hermano, todos estaríamos ya sepultados. ¿Cómo estaría? ¿Qué sería de nuestra vida? ¿De qué mala manera hubiéramos ya partido, hermanos? Pero como estamos en el tiempo de gracia, uy, hermano, en el tiempo de gracia aprovechamos este tiempo de gracia y cualquiera peca, hasta el pastor peca, hasta los adoradores están en pecado, hasta los diáconos están en pecado, las diaconisas están en pecado, los que hay colaboradores están en pecado, porque estamos en el tiempo de qué? De gracia. Ya no se le tira piedra. ¿Verdad? Bueno, el Señor nos libre y el Señor también los libre a ellos. Pues mira, de los ojos de los hombres podemos ocultarnos, pero menos del Señor. Despierta, hermana. Disculpa. Mira. El verso 8. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad. Mira lo que el Señor dice por nosotros. Dale otra oportunidad. ¿Cuál es el tema? Dame otra oportunidad. Repita conmigo, dame otra oportunidad. Dile, cargar esta Biblia no me salva. Tú me conoces, Señor. Que soy un amargado. Los varones, soy un machista. Tú me conoces, Señor. Que soy un celoso. Las mujeres, tú me conoces, Señor. Que soy una celosa. Soy una resentida. Con poco, con pequeñeces me resiento. Tú me conoces. Tú me conoces. Tú me conoces, Señor. Que soy una floja. Es que como hoy ha salido la lavadora, ha salido de todo. Dios mío, hermano. Antes las mujeres, mamá, antes las mujeres tenían que lavar los pañales, ¿con qué? Con jabón. ¿Calientando agüita todavía, creo? No, este, tenía que un día antes jabonarlo de noche y dejarle para que salga todo ese percudido. Pañal, franela, se lavaba así. Ahora las mujeres, a Débora, fácil, para mí ha sido fácil porque yo le ponía pañal, pañal desechable y pero antes era otro el asunto. No había ni siquiera lavadora. Hoy la modernidad ha llegado, la ciencia ha avanzado. ¿Amén? Pero a pesar que ha avanzado la ciencia, pero nosotros ahí haciéndonos, hermanos, de verdad que un mundo, un mundo que ahora el esposo cansado llegando, él todavía tiene que lavar la ropa. ¿Amén? Hay mujeres, levante la mano a esas mujeres, a ver. Levante la mano a esas mujeres. Ahí hay una mujer que sí, a su esposo le espera que llegue todo el trabajo. Ya ve, ha levantado su mano, ¿eh? Hay esas mujeres. Como hay mujeres que también al esposo le hacen esperar a ver la ropa bien lavadita, bien planchada, su zapato bien lustradito porque el varón va a la casa, no, va al trabajo, pero hay mujeres por estar con, no sé, hablando con la vecina, y entonces perdieron el tiempo, están en el WhatsApp, en el Facebook, ¿amén? Están ahí en Messenger, ocupadas ellas. Hoy su ocupación de ellas es ver videos. Su pretexto, estoy viendo El Buen Pastor TV. Su pretexto, estoy viendo alabanzas, prédicas. Usted puede escuchar las prédicas y de paso estar trabajando, lavando, trapeando, cocinando. ¿Acaso yo te digo, hey, no hagas nada, mira, atención, ¿acaso le digo? Cuando se trata mensaje por las redes, usted puede poner y a la vez puede, ¿cómo? Lavar, trapear, barrer, bañarse. ¿Ya ve? No nos quita el tiempo si sabemos hacerlo. Pues que algunos estamos ahí. Ahí. Así como el bebé, hasta que el que ya nació, ya nace ya con su celular. Terrible, hermano. Papá, mamá, hijos, todos. Mira cómo el diablo nos está robando tanto tiempo, mira cómo el enemigo nos ha distraído tanto así. ¿Se da cuenta, iglesia, el Señor? Por eso el dueño, tu dueño, mi dueño, nuestro dueño, el dueño de la vida, ¿sabe lo que dice? ¿Sabe lo que dice? Amén. ¡Córtala! Solo ocupe espacio en mi jardín. El verso 8, ya casi nos vamos. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad. Déjale un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Dale un año más. El Señor para, para con la humanidad, hermano, un año más. Un año más. Al Padre dice, Yahshua, hijo, vamos, de órdenes que los ángeles toquen la trompeta. Señor, un año más. Deja que yo envíe a los ángeles y que les lleve este mensaje. Y han habido testimonios. Amén. Han habido testimonios. ¿Usted ha escuchado? Pero, pero mira como que un año más. Un año más. Mira tanto si ha aplazado el tiempo de regreso de Cristo. Porque si nos encontrara, hermanos, en nuestros pecados, en nuestros desánimos, en nuestros desalientos, en una vida religiosa, ¿qué sería de nosotros? Pero el Señor, dale el Señor, un año más. Pero un año más cargados, preocupados. Amén. Un año más estresados porque no hemos podido pagar al banco. Cuando el Señor te dice, clama a mí que yo te responderé. Mío es la plata, mío es el oro. Amén. Ustedes prestarán y no pedirán prestado. Usted será la cabeza y no la cola. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Alábale al Todopoderoso! ¡Alábale! Una vez más, esto me gusta, el verso 8, el jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad. El tema es, dame otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. El verso 9, si el próximo, ¿amén? ¿Qué dice? Si el año próximo da higos, bien, si no, entonces puedes cortarla. eso dijo el jardinero. Si este año yo lo cuido, se dan cuenta que este año 2021, ya vamos al 2022, este año ni esto lo que ha pasado nos ha llevado a recapacitar. Hoy estás aquí, después de hoy yo tomo mis decisiones. Algunos están aún aquí así, con esa mentalidad. si aquí no pasa nada, yo me voy al mundo. Así están. Yo vuelvo a mi mismo mundo, como la puerca lavada, ¿qué hace? Lo dan su baño y luego se revuelca de nuevo. Así. El Señor te lava, cantas, lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Ya me lavo y estoy lavado, qué lindo. Amén. Y luego, sigue con lo mismo, dale otra oportunidad, pero si no, da frutos, ¿y cuáles son esos frutos? Algunos que vienen por primera vez dicen, ¿qué frutos quiere que dé al Señor yo? ¿Que siembre manzana y coseche manzana? ¿Que siembre paltas por hectárea y exporte? ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué frutos? No, no hablo de esos frutos, esos frutos más bien a nosotros hermanos nos ganan dando frutos. Esas plantas de paltas dan palta fuerte y cremosa hermano y delicioso a tu paladar. Pero si esa planta nos gana, mire esa planta de usted puede ver la mandarina, el durazno, usted lo degusta después de este ayuno hermano, usted le va a dar le va a dar duro a las frutas. ¿Amén? ¿Cierto o no cierto? ¡Wow! Después de este ayuno ¡Wow! Algunos están siete días ¡Ay! Ya está llegando la hora ya está llegando la hora ¿De verdad? Y mira lo que vamos a comer de los frutos de lo que produce las plantas la tierra y y o sea pero de nosotros ¿Qué frutos el Señor hermano recibe de nosotros? ¿Participa de nosotros algún fruto el Señor? No de todas muchos están dando frutos agrios frutos verdes frutos podridos a ver lleva un fruto podrido al mercado hermanos ni el chancho lo quiere ni el cerdo lo quiere pues hermano es tiempo de dar frutos pastor ¿Qué fruto voy a dar? ¿La pera? ¿O la papaya? Usted no va a dar frutos de papaya hermanos ni de sandilla usted tiene que dar frutos de fe usted y yo tenemos que dar frutos de fe mucha incredulidad mucho miedo a pesar que estamos cubiertos con la sangre de Cristo teniendo teniendo miedo al contagio que todavía tienes que eh vacunarte para que no seas contagiado tanto miedo no tiene no tenemos fe en el Dios que es el dueño de la vida amén mira tenemos que tener el Señor está esperando frutos de amor dile frutos de amor dile Él está esperando ese fruto dile que nos amemos los unos a los otros el Señor espera de ti un fruto digno de arrepentimiento Él quiere un verdadero cambio un verdadero cambio ese fruto está esperando Él amén y que sea lleno de su presencia lleno del Espíritu Santo porque de lo contrario ya el hacha está puesta para todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego hoy es tu última oportunidad hoy es tu último año porque el próximo año se vienen cosas más terribles porque el próximo año estamos esperando tiempos nuevos cada año en estos últimos tiene en estos últimos tiempos tienen cosas más noticias más terribles usted puede confiar amén de los años que que pasaron usted puede decir wow el año 2020 y así años atrás excelente pero estos años amén que que se vienen esperamos el año 2022 23 24 que se mejoren las cosas ya muy tarde ya es muy tarde estamos viviendo los últimos y últimos segundos y minutos ya ni siquiera son años porque para el señor mil años es como un día y mil años como que un día como mil años y mil años como un día ahí si nos conectamos a su nombre a su nombre dile hoy es el día que tomo la decisión de dar buenos frutos por encima de todos mis defectos llegó la hora llegó el momento hable no abres tu boca hermana o usted es muda si ya voy a repetir de nuevo llegó la hora llegó el momento que dea buenos frutos este es el año que dea buenos frutos los años que pasaron los años que pasaron eran frutos agrios podridos este año empiezo culmino dando buenos frutos y empiezo un año nuevo dando mejores frutos gracias gracias Espíritu Santo por la oportunidad que me has dado años has esperado que yo dea buen fruto hoy es el tiempo tenía que llegar hasta esta montaña hasta este cerro he tenido que rampar para subir aquí por los síntomas que me quedaron ya me faltaba el aire pensaba que me iba pero no me fui aquí estoy señor empezaré a dar buenos frutos y estos síntomas que quedaron se van como lo llaman a eso esos que le han quedado ahí secuelas dile estas secuelas que quedaron se van de mi secuelas de temor de miedo no puedo respirar en su normalidad siento que me agito hoy soy sanado hoy soy liberado gracias señor me sanaste para dar buenos frutos me cambiaste para dar buenos frutos me perdonaste para dar buenos frutos renuncio el orgullo me avergoncé del evangelio hoy renuncio a ese espíritu inmundo fui influenciado por los espíritus de las tinieblas y así sentí vergüenza de ir a la casa de oración hoy me arrepiento hoy renuncio al desánimo al desaliento en el nombre de jesucristo me declaro libre ayúdame espíritu santo a dar buenos frutos impárteme tu amor impárteme el gozo he vivido amargado cuando debía de vivir gozoso gozosa vamos por mucho tiempo levanta su mano levanta su mano por mucho tiempo he vivido amargado por mucho tiempo he vivido con los rencores con la ira hoy lo saco hoy lo saco lo he hecho fuera lo he hecho fuera ahora se va esos malos hábitos y los demonios ahora a partir de hoy señor doy frutos buenos doy frutos dignos doy frutos agradables vamos ahí donde te encuentra puede postrarte de rodilla y decirle de verdad y decirle de verdad vamos puedes hacerlo como te sientas así o como se como estás sentado puedes arrodillarte aprovechar el momento a bendecirle señor ayúdame oh santo sin santidad nadie verá dios sin santidad nadie verá dios porque dice su palabra sed santo porque yo soy santo aleluya 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 sin fe es imposible agradar al señor me falta la fe aumentame la fe señor y la aumentame la fe gracias padre por ministrar estos corazones gracias espíritu santo por ministrar estas vidas gracias bendito dios de la gloria aquellos que nos ven también desde muchas partes del mundo señor oh santo han escuchado este mensaje señor dame otra oportunidad bendito dios están pidiendo por otra oportunidad desde sus casas desde su centro de trabajo señor están pidiendo otra oportunidad dales esa oportunidad declaro liberación de todos esos espíritus que los tienen preso que los tienen atado lo declaro libres libres en el nombre poderoso de jesucristo libre de la enfermedad libre del dolor libre dile gracias gracias por sanarme gracias por tocarme gracias por darme una nueva oportunidad regresaré a casa con un nuevo corazón con un nuevo corazón después de esta vigilia señor dile después de esta vigilia no me moveré de aquí no escaparé de aquí sin antes señor sentir la completa libertad dile la completa libertad la completa restauración nada me sacará nada me moverá de este lugar yo quiero regresar a casa libre señor yo quiero regresar a casa libre yo quiero regresar a casa restaurado restaurada señor dame otra oportunidad dame otra oportunidad por favor dile dame otra oportunidad por favor dame otra oportunidad por favor dile dame otra oportunidad por favor señor yo quiero otra oportunidad dile yo quiero otra oportunidad yo quiero otra oportunidad el hombre no te da oportunidad cuando alguien te tiene con un arma ahí pues mira usted le pide oportunidad no le da usted le pide oportunidad a la mujer y no le da usted le pide oportunidad al varón y no le quiere dar amén pues mira si usted le pide oportunidad al señor como él es el señor él conoce tu corazón él sí te da otra oportunidad amén él sí nos da otra oportunidad dile gracias por darme esa oportunidad dile gracias gracias Gracias.